El circuito escolar 2010 de ajedrez que cumple ya su tercera edición vivió en Expo Urense su última cita de la temporada con la participación de 300 jóvenes ajedrecistas de las cuatro provincias gallegas además de deportistas procedentes de Portugal y Marruecos. El torneo dirigido por Elías Domínguez, máximo responsable del club exadrezourense, reunió a los mejores del panorama ajedrecístico autonómico en las categorías de base ya que 40 de sus participantes poseían ranking internacional. Al tratarse de la última cita del circuito gallego hubo una nutrida presencia de jugadores de clubes foráneos. El fin de fiesta antes de la entrega de premios lo pusieron las partidas simultáneas entre Fernando Sánchez Ayer, actual campeón gallego absoluto, con los cinco campeones del circuito gallego escolar. Ayer logró vencer tres de las partidas pero fue superado por el ourensano Gabriel Roma y el vigués Jorge Iglesias.